Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Fockelecrack Yo les traigo un video que vengo preparando desde el febrero del 2020 Cuando se me ocurrió una maravillosa idea y que hice esta teoría Que toda esta teoría completamente es mía, no la saqué de ningún lado No vayan a decirme, no, mirá que este también dijo, no, no, toda esta teoría es mía Que si me llegan a decir, no Facu, mirá, bueno, no están tan acertados Pero sí, vamos a hablar de la teoría del universo conectado de Marvel Sí, así le puse como título, y es que sí, todos los superhéroes que vimos viejos de Marvel De Hulk, de Eric Bana, de Spider-Man, de Tobey Maguire, el Wolverine de Hugh Jackman Todo eso lo vamos a conectar en este mismo video Y de que, digamos, que todos estos personajes están conectados en el mismo universo Esa es mi teoría, así que no quiero alargar más esta introducción Y comencemos de lleno con el video Bird Devil de Ben Affleck y el Spider-Man de Tobey Maguire ¿Cómo podemos conectar a estos dos grandes personajes? Sí, y hasta dije sus actores para no confundir con los nuevos actores que están ahora Y es que, ni más ni menos, podemos conectar a estos dos personajes Por la serie que largó MTV en el mismo año que se estrenó la película The Daredevil Que es 2003 Sí, en el año 2003 MTV larga una serie de Spider-Man que es animada en 3D Y que se ve a un Kingpin moreno Sí, vemos a Kingpin y se podría decir que es el mismo Kingpin que vimos en The Daredevil de 2003 Sí, podemos conectar al personaje porque tiene una apariencia bastante igual Que los dos son morenos y que las dos fueron estrenadas en el mismo año 2003 O sea, no sé cuál de las dos se inspiró en cuál Pero podríamos decir que ya la serie de MTV se inspiró en la película The Daredevil Así que bueno, ya tenemos la primera conexión Pasaremos a la segunda El Punisher de Thomas Jane y el Spider-Man de Tobey Maguire Esta teoría mía empieza con ni más ni menos la secuela del hombre araña Y es que en esta segunda parte vemos una escena donde ni más ni menos Mary Jane rechaza el casamiento Y corre por una plaza yendo a buscar a Peter Donde ni más ni menos se cruza ahí a una persona que se da vuelta a la cámara Y es que ni más ni menos es el doble de riesgo de Thomas Jane Que el que también aparece en la película de Punisher Y es que originalmente la película de Punisher, si le iba bien en crítica Tenía empezado a ser un crossover a futuro de este Spider-Man y este Punisher Que la verdad, a mí sinceramente me hubiese gustado Pero como la película de Punisher le fue mal en crítica Y no fue una película taquillera Ni más ni menos este crossover fue cancelado Pero podremos conectar por esta escena ni más ni menos Que Punisher también está en el universo del Spider-Man de Tobey Maguire El Hulk de Eric Bana y el Spider-Man de Tobey Maguire Acá voy a mencionar a la película de Iron Man del 2008 Que fue la primera película del UCM Y es que en la escena post-creditos se grabaron dos escenas alternativas Y es que la primera escena en la que vimos en cine que es Ni más ni menos de Nick Furyk hablando de los Vengadores a Tony Stark Y la segunda escena era un discurso más largo de los Avengers a Tony Stark Y que mencionaba a Spider-Man, a Hulk y a los mutantes Que es de suponer a los X-Men Esta escena originalmente iba a introducir al UCM A ni más ni menos al Spider-Man de Tobey Maguire Al Hulk de Eric Bana Si, no me digan que era el Hulk de Edo Norto Porque no, era el Hulk de Eric Bana Y que iba a conectar a los X-Men de Hulk Jackman Y los otros actores más Pero como Kevin Feige dijo que era muy apresurado Que mencionemos a estos personajes Ya que no había contrato de por medio de que se mencione a estos personajes Porque recordemos que Spider-Man era de más ni menos Sony Y que los X-Men eran de la Fox Pero como no hubo contrato Esta escena quedó eliminada Y que por mala suerte no pudimos ver a este gran MCU Que la verdad, si esta escena post-creditos se llegaba a estrenar en cines Podríamos conectar ya directamente de que Tobey Maguire estaba en el UCM Y que los X-Men también Pero bueno, esta escena se eliminó Y que hasta ahí quedó mi teoría Después, otra teoría mía para conectar estos dos personajes Es que ni más ni menos por el actor Daniel Dae Kim Ya que ni más ni menos Él aparece en la secuela de Spider-Man 2 Como ayudante a Otto Octavius Y aparece en Hulk del 2003 Como militar, ayudante al General Ross Y es que también podemos conectar por la teoría Primera teoría que le dije Por esta escena post-creditos que se eliminó Y que también por este actor que apareció en estas dos películas Wolverine de Hood Jackman y Spider-Man de Tobey Maguire En realidad, en la primera película de Spider-Man Estrenada en el año 2002 Íbamos a contar con un cameo, comedia De ni más ni menos el Wolverine de Hood Jackman Que iba a usar el traje de X-Men 1 Ese traje negro que vimos en la batalla final de X-Men 1 Lo iba a usar Y iba a aparecer como cameo acá El actor estaba muy interesado En aparecer como cameo en esta película Ya que se llevaba bien Y quería trabajar con el director Sun Raim Y como la producción de Fox Extravio el traje de Wolverine Que vimos en esa película No se pudo concretar el cameo Y que ni más ni menos Hood Jackman dijo que se quedó las ganas De aparecer en esa película Y que imagínense gente Ver un cameo de Hood Jackman Interpretando a Wolverine de esta película O sea, íbamos a conectar ya directamente Estos dos universos El mundo de X-Men Y el mundo de Spider-Man También tendríamos otras dos conexiones Con estos dos personajes Ya que la primera conexión Es la que le dije anteriormente Por la escena post-creditos Eliminada de Nick Fury Donde los mencionaba a esos dos Y donde ni más ni menos Otra escena eliminada Que iba a aparecer en la película De Spider-Man 1 Era ni más ni menos Stanley vendiendo lentes Y menciona a los X-Men Oh, hey ¿Cómo de estos? Están en los X-Men Sí, esta escena iba a aparecer en la película Que es la misma fiesta Donde después más tarde Ataca al Duende Verde Y que bueno Esta escena al final se eliminó Y usaron otro cameo de Stanley Que es cuando cubre a la niña Cuando es el ataque del Duende Verde La verdad que el destino No quería que estos dos grandes actores Y estos dos grandes personajes Se crucen Pero bueno Por lo menos Con mi teoría Los podemos conectar El Wolverine de Hood Jackman Y los Cuatro Fantásticos De la Fox Hay que tener en cuenta La versión extendida De la primera película De los Cuatro Fantásticos Donde hay una escena En particular Que pasea su Storm Y Reed Richards Y embromeando Reed Richards Transforma su cara A ni más ni menos La cara de Wolverine Sí gente No es que se pareja tanto A Hood Jackman Pero como que lo trató De imitar al Wolverine Y que de acá podemos referenciar Que alguna vez Se habrá cruzado Con el personaje Y que podemos conectar A la franquicia De X-Men Y a la de los Cuatro Fantásticos El Daredevil De Ben Affleck Y el Punisher De Thomas Jane Ni más ni menos Se reveló En los usuarios De Reddit Que originalmente En la escena Postcritos De la primera película De Daredevil Estrenal del año 2003 Ni más ni menos En la escena Postcritos No íbamos a ver A qué nos traían De regreso A Bullseye Es que ni más ni menos La escena Postcritos Que no se llegó A filmar Era de Punisher De Thomas Jane Que acá les dejo La escena Ya sé Que la escena Se ve así Con dibujo Es que ni más ni menos En verdad Estaba en un borrador Que no se encontró Pero un usuario De Reddit Lo trató De imitar Hacer la escena Y que ni más ni menos Veríamos Como que Punisher Ve una noticia En un cartel Y se da vuelta Y vemos El gran logo De la camiseta De Punisher Y es que ni más ni menos En verdad Esta escena Postcritos Si se iba a hacer Y es que ni más ni menos En realidad Querían hacer Esta escena Postcritos Para tipo Publicitar La película De Punisher Que al año siguiente Se iba a estrenar Y que lastimosamente No se llegó A concretar Esta escena Postcritos Pero podemos conectar A estos dos grandes personajes Ghost Rider De Nicolas Cage Y el Blade De Wesley Snipe Ni más ni menos Esta teoría No es la más confiable No es que le digo Gente Hay que sumarla acá Porque hay referencia No, no Sino que Es como que Para tener en cuenta Y es que ni más ni menos En la película De Blade Aparece el actor Donald Lowe Interpretando a King Que bueno Después lo mata Blade Pero ni más ni menos También ese mismo actor Aparece en la película De Ghost Rider Como amigo De Johnny Cage Que más tarde Se convertiría En Ghost Rider Acá Esto no es como Le digo Che No me lo como En cuenta Pero es como Un easter egg Como que le puedo decir El mismo actor Apareció en estas dos películas El calendario De Marvel El artista H Park Subió a su Twitter Que descubrió Una foto Que tenía Guardada De un evento Del año 2004 Donde se ven Los carteles De las próximas películas De Marvel Y que ni más ni menos Algunos proyectos No vieron la luz A la izquierda Del cartel Donde dice 2004 Esas películas Que vemos Los proyectos Si se llegaron A estrenar Que era la película De Punisher En la secuela De Spider-Man 2 Mantic Y Blake Trinity En el medio Aparece 2005 Que los proyectos Que se daban Por estrenar Era Electra Los Cuadros Fantásticos Y Iron Man Estos dos primeros Proyectos Que era Electra Y Los Cuadros Fantásticos Si se llegaron A estrenar Y lo único La película De Iron Man Se fue retrasando Retrasando Hasta el año 2008 Que si se estrenó Originalmente Esa película Que íbamos a ver En 2005 Iba a ser Completamente diferente Y que cuando se fue Retrasando Fueron cambiando La película Hasta que en el año 2008 Ni más ni menos Fue la primera película Del UCM En la parte derecha Del cartel Donde dice 2006 Aparece el proyecto De X-Men 3 Namor Y Ghost Rider De estos proyectos Solo dos Vieron la luz Que es ni más ni menos X-Men 3 La batalla final Que se estrenó Si en el 2006 Y Ghost Rider Nada más que este Se retrasó Un año más tarde Y se terminó Estrenando En el 2007 Y que el proyecto De Namor Se siguió retrasando Hasta que La cancelaron En el año 2010 Después En la parte de abajo Del maniquí De Spider-Man Atrás Vemos los proyectos Que estaban en desarrollo Donde se podía ver Spider-Man 3 Silver Surfer Fury Capitán América Deadlock Daredevil 2 Y un proyecto Descanocido Que no podemos ver Ya que El maniquí Lo tapa Pero a mi suponer Ese proyecto Que vemos tapado Del maniquí Como que se ve Un 2 Ahí un 2 Medio raro Y en verde A mi suponer Era ni más ni menos La secuela De Hulk 2 Interpretado por Eric Bana Ya que Por lo que yo pienso Mi teoría No es tan descabellada Ya que Si este es un evento Del año 2004 Donde ni más ni menos La película de Hulk Se estrenó Un año antes En 2003 Que después de la película Siguieron diciendo Que iban a haber una secuela Iban a haber secuela Iban a haber secuela Yo a mi suponer Era como La secuela de Hulk Que estaba en desarrollo Que después Año más tarde La terminarían cancelando Ahora si Hablando de los proyectos En desarrollo Spider-Man 3 Si vio las luces Se estrenó En 2007 Silver Surfer Se canceló Pero para mi A mi suponer Ni más ni menos Usaron este proyecto Para hacer La secuela De los 4 fantásticos Que vemos A Silver Surfer La película De Fury Si se canceló Que bueno Hablando de protagonismo De Nick Fury Actualmente En la serie Secret Invasion Si está teniendo Un protagonismo Nick Fury En esa serie Pero bueno Años antes Iba a tener una película Fury Como estábamos viendo Pero terminó Pero terminó siendo cancelada Daredevil 2 Si se canceló Deadlock Si se canceló Y que la película De Capitán América También se canceló Pero año más tarde Con ni más ni menos Just el estreno De Iron Man En el año 2011 Se estrenaría La primera película Del Capitán América Interpretado por Chris Evans Admito que esta es Una imagen curiosa Pero para mi entender En esa época Era como la sección Marvel Y donde iban a mostrar Los próximos estrenos De Marvel Que iban a ser Compuestos por Sony Century Fox Y Paramount Pictures Pero como bueno La gente lo tomó Como que No En verdad Esta foto Decía que Todas estas películas Estaban conectadas En el mismo universo Que estas son todas Conectadas No Sino que era como un panel Para mostrar las próximas películas Que se venían De Marvel Es para decir No es que para decir Que estas películas Estaban conectadas O algo por el estilo Nada más que después Año más tarde Con mi teoría Y otros más Que hicieron Sus propias teorías También suponemos Que algunas películas Si estaban conectadas Por último Y ya después Volvemos a mi teoría Ya para hacer una conclusión De todo esto Ni más ni menos Kevin Feige Como era productor De las películas De las primeras Tres películas De Spider-Man De Tobey Maguire Ni más ni menos Consideró La idea Con Sam Raimi De hacer un universo Cinematográfico Contando con estos Ni más ni menos Con estos superhéroes viejos Que los que ya mencioné Los de X-Men De Wolverine De Wolverine De Jackman Los Daredevil El Hulk De Eric Bana Los cuatro Fantásticos Todos Los considero Y que ni más ni menos Lo iba a hacer Con Sam Raimi Y que le decía La idea de Sam Raimi Che ¿Por qué no hacemos? Y que ni más ni menos Eso terminó en la nada Y que bueno Kevin Feige Año más tarde Se metería como productor En Iron Man Del 2008 Y que de ahí Harían el universo Cinematográfico De Marvel Como vemos actualmente Volviendo a mi teoría Este universo Cinematográfico De Marvel De los superhéroes viejos Estaría compuesta Por la trilogía De Spider-Man De Tobey Maguire Y la serie De MTV La trilogía Original De X-Men Si de esas tres películas Aunque no mucho ama La tercera entrega Que yo tampoco La película De Hulk Del 2003 La película De Daredevil Del 2003 La película De Punisher Del 2004 La película De Elektra Del 2005 Ghost Rider Del 2007 La trilogía De Blade Y las dos películas De los cuatro fantásticos Así sería Ni más ni menos Así estaría Compuesta Este universo Cinematográfico Que sería mi teoría Así que bueno gente Hasta acá llegó el video de hoy Ojalá que les haya gustado Mucho este video Si gente Toda esta información Que vieron Lo vengo juntando Desde el 2020 Febrero del 2020 Que vengo recolectando Información Que tenía este proyecto Que era uno de los primeros proyectos Que yo tenía para este canal Que ni más ni menos Lo dejé congelado Lo mejor A tanto me acordaba Lo anotaba Y que bueno gente Hoy se pudo hacer este video Muchísimas gracias Por este video Seguime en Instagram Y en Facebook Ahí estoy subiendo Reds de fútbol Y de cine Mirá mi página Una web Que ya está disponible El informe Del José María Minela Y que ya salió El informe De Aldo Sivi Que también Son uno de los dos videos Más importantes Contando con este En mi canal Así que bueno gente Muchas gracias por todo Síganme en Instagram Y en Facebook Dale like al video Y suscríbete a mi canal Que estamos muy cerca Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Chau chau